Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas, dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala, sé que no eres todo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres todo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero nos tenemos ahí, 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 ahí